Bueno, el mismo choro de siempre. La comisión sanciona económicamente al Club Monterrey, pero no se meten con los vetos, no se meten con los puntos, siguen haciéndose guajes, conducta impropia, grupos de animación. Íbamos a las barras, no pueden ir de visita y ahí están. En fin, es un simplemente sin sentido y es una simulación. Cerramos el tema. ¿Qué tal si juegan Monterrey Tigres en la liguilla? Ah, mira, qué bueno, interesante, ¿no? ¿Qué te parece, Héctor? ¿Qué te parecería? Lo que hizo Nahuel, lo malo, es que el mal ejemplo cunde normalmente, y entonces cuando tú pones ese ejemplo, ese modelo, no va a ser Nahuel, pero van a ser 10 aficionados, 20 que lleven un láser y estén molestando a Andrada todo el partido. Podría darse el caso. Y viceversa, cuando jueguen en el campo de Tigres, pero puede pasar. Es que, por favor, no griten Uto, es griten. O sea, es que cuando a veces dices una cosa, no des ideas y es muy factible que se puedan enfrentar en la liguilla. Y va a ser un partido de alto riesgo. Andrada, sanción económica. Por contestar. Sí, bueno, pues está bien, sigan. Por usar la palabra esa que nos duele tanto. Bueno, para mí es reprobable y deja ir una gran oportunidad la directiva de Tigres y también la comisión disciplinaria, porque no hay manera, no hay manera de comparar, tú ya lo decías, lo que sucede en la cancha, patadas, escupitajos, golpes, etc., sí hay forma de tipificar y de castigar a nadie. Inclusive de los que están afuera, cuerpos técnicos, directivos, esto no, esto no. Y sí va a sentar un precedente negativo, porque evidentemente ya vemos en el caso de Tigres, no mató a nadie, no mató a nadie, ¿por qué lo van a castigar? ¿Qué es lo que pasó? Y la gente de Monterrey haciendo su lucha, me parece que no han sido escuchados y que sí era el momento de sentar un precedente y no sucedió así. Once partidos son de risa, ¿eh? Lo de Tato con Sancho, todas estas cosas, las quejas hacia la Federación Mijana de Fútbol para sancionar al otro, pueden generar violencia. Era una gran oportunidad para que Juan Carlos Rodríguez realmente trascendiera como comisionado y es legal, porque lo que no está contemplado en el reglamento sí se establece, puede haber una medida extraordinaria. Era la gran oportunidad de que Juan Carlos Rodríguez dijera, señores, respeto mucho el tamaño de las empresas que tienen, pero aquí hay un problema de credibilidad y el consumidor está harto, está desesperado del maltrato, pero no. Lo único que hizo fue... ¿Te parece que Juan Carlos Rodríguez... Sí, en este momento tenía que aparecer. Porque la comisión disciplinaria no es un ente independiente. Se supone, pero en ciertos casos tiene que aparecer esta figura superior. Es un ente independiente porque las comisiones pertenecen a la Federación. Siguen perteneciendo. Pero no sería el momento más de la comisión disciplinaria... De la comisión disciplinaria... Autonomía es la palabra. ...de utilizar este momento y aprovecharlo para sentar un precedente con una sanción ejemplar. Ahora, ¿no son socios de la industria del fútbol Tigres y Monterrey? Sí, claro. Entonces... Por eso ponen mucho dinero las empresas que manejan a Tigres y Monterrey. Y entonces el tema es que seguimos simplemente en los arreglos, en las componendas y no en ir a fondo. En el mundo de los abogados dicen que lo que no está expresamente prohibido está tácitamente permitido. Entonces, si esto no sentaron ahorita un precedente, ¿qué era el motivo? Si la disciplinaria decide eso y mañana Juan Carlos Rodríguez dice... Ok, dijo las disciplinarias, pero yo como presidente, que me siento obligado con la industria, con la afición, con los medios, con la opinión pública, esto no dejó contento a nadie. Por lo tanto, aplicamos esta otra sanción. Porque si Nahuel estuviera jugando ahorita activo y lo castiga en un partido clásico y ese día que no juega lanza láser y él está jugando y lo castiga a 11 partidos, lastimas las posibilidades del equipo en la liguilla, todo. Pero ahorita no está jugando. Pero lo que yo digo es que quien está mal es la comisión disciplinaria. Claro, por supuesto. Él lo está jugando, porque si estuviera jugando 11 partidos sí se nos haría una muy buena cantidad de partidos, dices tú, más de medio torneo. Pero si el presidente de la liga felicita a la disciplinaria por algo que a nadie deja contento, pues está convalidando algo que no está bien. Pero si le metes 20, no pensando que está castigado, que puede regresar en la fecha 2, no, aquí ya aseguras que si le metes 20 regresa hasta la fecha 8, 9, en medio torneo. El presidente de la liga lo único que hizo fue leer para acá, digo, entiendo. Y leyó muy mal, por cierto. Leyó para acá en lugar de para acá, cuando a menos que le pongan de enprunter acá o que improvise algo que lo haga ver más genuino, más espontáneo, más natural. Así es político. Se aventó un discurso, ¿no?, que alguien le dijo, tienes que leer esto. Bueno, siguiente instancia, Juan Carlos Rodríguez. Es momento de que el comisionado aparezca con el protagonismo y con la calidad moral que requiere la industria para que no haya intocables. Y aquí otra vez las grandes empresas que manejan a Monterrey y Tigres se han lavado las manos. Ese es el tema, y lo dije desde hace tres días, Javier. Cuando se rebasa la presidencia del club, salen los representantes de las empresas que tienen también valores y responsabilidad social. Lo sabemos. Pero ¿qué ha hecho Cemex? ¿Y qué ha hecho...? Nada, ni Femex ni Cemex han manifestado. Bueno, dicen sanciones económicas. Pero ¿quién tiene que manifestarse? ¿A dónde tiene que escalar? Me parece que la gente de Monterrey no. La gente de Monterrey no. Porque es afectada. Son los afectados. Y que está en su derecho. Mucha gente dice, es que son unos llorones. No, no son llorones. Pero ¿quién dice eso? Pero no tendría que aparecer la gente de FEMSA diciendo, señor Andrada, no. Esa respuesta, no. Puto cagón, eso no. A ver, no, la sanción económica de parte de la Federación Mexicana... Pero es una reacción, no es justificable en lo absoluto. Está bien. Pero el origen de todo, el origen de todo, es lo que hace Nahuel, que no es para reírse. Ay, por favor, es un láser, mira, hambre. Eso, es que hay cosas peores. He escuchado mucho, hay cosas peores. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver que hay cosas peores? Esas cosas peores hay que sancionarlas de acuerdo al tamaño de la sanción, de acuerdo al tamaño de la falta. En este caso, también se deja ir una gran oportunidad por todos los que hemos mencionado. La Federación, el fútbol mexicano en general, la directiva de Monterrey, y la directiva de Tigres, de sancionar, de sentar un precedente, el propio Nahuel, salir y disculparse públicamente. Y la verdad, también nosotros seguimos siendo ingenuos. ¿Por qué? Porque siempre estamos esperando sanciones ejemplares. Y siempre vienen las sanciones y nunca son ejemplares. Y alabando la serpentina de Nahuel en los penales y poniendo nervioso al tirador. Y seguimos en ESP en uno. Correcto. Continuamos. Entonces, lo de la serpentina en los penales y poner nervioso al que va a tirar y lo sacas de quicio. Pero eso es ya del árbitro, ¿no? Ya es terreno del árbitro. Sí, pero lo seguimos festejando todos. Esa es la realidad. Pero si el árbitro lo hubiera echado, a lo mejor ahorita ya no lo volvería a hacer. Pero cuando no te sancionan con la ejemplaridad que el caso amerita, te invitan a que lo sigas haciendo. Y en un fútbol, perdón, cuyo entorno está muy a flor de piel. Aquí el tema es si un aficionado ve que Nahuel puede hacer eso. Claro. Pues él lo puede hacer en Puebla o en el Estadio Cruz Azul. Y los aficionados de Monterrey y de Tigres que no tienen cabeza están esperando venganza. Lo toman personal. De acuerdo. Y Toño Sancho, Tato Noriega, ya párenle. Su preparación académica, sus valores, la formación que les dieron en casa, también amerita que entienda del momento que estamos viviendo socialmente. Y caray, no vale la pena que sigan con estos roces porque la gente no lo entiende. La gente al rato, si ve a Toño Sancho, va a decir, yo defiendo al Tato y al revés. Yo defiendo a Sancho. Y cuidado, porque esto no lleva a nada. No lleva a nada. No, porque lleva a generar violencia. Claro, claro. Es lo peor, ¿no? Ya con el video que vimos hoy fue más grave de lo que decían, lo del vestidor. Sí estuvo a punto de provocarse un incidente mayor. ¿Cuál fue el origen? El mismo, el mismo de Nahuel, claro. Y siempre se hace... ¿Nahuel fue el que le dice algo al Tato? Claro, le dice algo al Tato, claro. Ahí está el video. O sea, un jugador que le dice algo a un directivo, ¿no va a ser sancionado? Y ahí siempre está el comisionado y siempre están los árbitros pendientes en esa zona, que es exactamente... Los vestidos están enfrentados en el Estadio Gigante de Acero y ha pasado muchas cosas. Una vez con América también sucedió algo contra Monterrey. En fin, y esas cosas se tienen que reportar en la cédula. Claro. Entonces... No siempre hay video, hoy hay video. Bueno, y va a haber... Luego van saliendo más. Sí, sí, sí. Bueno, ya hablemos de la cancha. Sí. Vámonos con el Pumas, ¿no? Ya nos agotó todo este tema. Antes de que Héctor se enoje y diga que es Liga Bananera otra vez. Sí, sí es. No. 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 No.